Tienes color de manzana y tus labios de rubí Siento como que me llamas para que esté junto a ti Esas bonitas pestañas me hacen ceñitas a mí Tienes muy buena estatura que ni con quién comparar Esa preciosa cintura es la que quiero abrazar Tu boca es una hermosura algún día me ha de besar Me gustan tus andaditos, tu estilo de platicar Esos camperos ojitos los tengo que acariciar Cuando les de besitos solitos se han de cerrar Cuando te encuentro en la calle siento una gran emoción Al ver que eres tan amable no hace llamar la atención No sé a qué es tanto restarle que te hablan del corazón Me gustan tus andaditos, tu estilo de platicar Estos camperos ojitos los tengo que acariciar Cuando les de besitos solitos se han de cerrar Cuando les de besitos solitos se han de cerrar Cuando les de besitos solitos se han de cerrar